Hola Pipis de mi corazón Bueno, os voy a enseñar Cómo me ha quedado el dormitorio Si, Pili, di hola, hija Que si no dices hola, no estás contenta Di hola, di hola Uy no, está enfadada No le gustan ni las cámaras, ni el vídeo Ay, ni el móvil Bueno, pues os dije que había hecho unos cambios En mi dormitorio Y os los voy a enseñar Cómo me ha quedado, yo estoy muy contenta De cómo ha quedado, voy a encender la luz Del tocador Y nada, os paso a enseñar Doy la vuelta Bueno, aquí tenemos la cama Que en breve veréis Un vídeo de unas compritas que hice En Ikea Y bueno, pues aquí tengo la funda nórdica Que la he lavado Pero no la he planchado, Piti, se hace mucha calor Para planchar, lo siento Pero bueno, tampoco es tan mal Y todo Me encanta cómo queda, me enamoré cuando la vi La primera vez esta funda nórdica Y bueno, pues aquí tenemos la funda nórdica Luego, ese corazoncito es el que compré en Primac Lo he puesto ahí En la mesita de noche de mi marido He puesto ese jarroncito con la... Con lavanda Y bueno, mi mesita de noche está igual Y aquí en la esquina yo tenía una estantería ¿Vale? Que la he puesto ahora en el estudio Entonces he puesto esta estantería En la pared He colgado los dos No sé cómo llamarle Bueno, estas dos cositas Que os enseñé en las compritas Que había hecho en muy mucho Y luego aquí en esta cajonera Que es la que reciclo... Bueno, reciclo no La que era de toda de color madera Como veis en los cajones Pero mi marido la co en blanco ¿Vale? Entonces ha quedado así Entonces encima he puesto Estas dos cajoneras Que es donde yo tengo maquillaje Arriba he puesto este cuerpo Que me lo regaló mi hija hace muchos años Y el flamenco rosa que compré en Primac Luego aquí tengo mis perfumes Con esto de Ikea Que lo compré hace tiempo El ambientador este que me encanta Pues hablaré en productos terminados Ya os hablé una vez Y ya me encantó Y bueno, tengo ahora otro para comentaros Luego aquí tengo las dos plantitas Que compré Esta es de Ikea Hay de Primac Y esta es la de... ¿Dónde la compré? En casa Y la bandejita Que bueno, pues ahora tengo Un anillo y un cierre de un pendiente Que lleva los cactus Y encuentro que queda genial Con esta funda nórdica que tengo Luego tenemos la tele aquí Y queda pues así Me encanta como queda, Pitis Yo no sé vosotras Que os va a parecer Pero a ver Encuentro que queda un rinconcito Muy, muy chulo y muy fino Luego aquí tengo pues mi espejo Del tocador Y aquí tengo... Bueno, está... Es un escuche Que hace años mi marido Me regaló un conjunto Del Toast Como podéis ver Y es así plateado Y encuentro que queda muy mono aquí Tengo aquí unas cremas Las brochas con esto de Ikea Una vela de Primac Esta cajita tengo pendientes Luego los algodones Y este bálsamo labial Tengo esta mini papelera Para cuando uso algún algodoncito Alguna toallita Pues... O hago saco, o saco punta Algún lápiz Pues lo tengo aquí a mano Y esta cestita Donde tengo pues toallitas Una diadema La lima Bueno, cositas Y así queda el tocador Y encuentro que queda una pared muy chula Pitis Estoy muy contenta con el resultado Me vino a la cabeza el otro día Digo, y si sacamos esta estantería Y la colocamos en el estudio Y aquí ponemos la cajonera O sea que estoy súper contenta Bueno, ya sabéis A mí me encanta Eh... Doy la vuelta Ay, pues mareo A mí me encanta ir cambiando muebles de sitio Y ahora os enseño Cómo queda la estantería En el despacho A ver Mirad ¿Veis? La he colocado aquí Tengo ahí las cajitas Donde tengo cosas de manualidades Aquí tengo los peluches Estos dos cuadros Con nuestras iniciales El corazoncito que se ilumina Aquí tengo más cajitas Que sobre todo Pues tengo bisutería mía Aquí esta cajita también Que es de Sephora La tengo al revés Me la compró mi marido hace años Para guardar maquillaje Pero bueno, como podéis ver Tengo complementos Luego aquí tengo Mi trocito de playa Con arena de... De mi cala divisa Y con conchas Y lo tengo aquí Este platito Con estas cervecitas Se compré en Ikea Que huelen súper bien Y mi Cristo del Gran Poder Que siempre lo tengo Hace muchos años que lo tengo Y mi angelito de la guarda Pues bueno, aquí tengo Aquí tengo esa santería Que la tengo al lado del armario Vale, bueno ahí tengo el carro de la compra El armario que hizo mi marido Os acordáis que tenéis el vídeo en el canal Y arriba, bueno he puesto la jaula aquí Porque sinceramente no sabía dónde ponerla Y mi casa de muñecas Y bueno, todo lo otro está igual Como siempre El escritorio La mesa de planchar Que tengo ropa ahora Ahí tengo la bolsa de la playa Productos terminados Y bueno, cositas que tengo que guardar Aquí es donde El fondo que veis cuando grabo Y la otra estantería Que tengo aquí delante Pues arriba tengo las muñecas Aquí abajo tengo este joyerito Que es de madera Que me lo regalaron mis suegros Hace muchos años Mirad que mono es Lleva cajoncitos Y aquí también tengo complementos Otro cajoncito aquí Y luego al lado he puesto El mueblecito donde tengo Los esmaltes de uñas Un conejito que se ilumina Y este perfume Y luego abajo tengo los bolsos Que bueno, los pequeñitos Que son los que voy llevando ahora Y los blueberries Y bueno, los más buñecitos Los tengo aquí Y ya está Abajo hay libros Y poco más Pitis Pues así es como ha quedado Yo estoy contenta De cómo Queda este cuarto ahora Y doy la vuelta otra vez Pitis Y me veis a mí Espero no Que no se haya mareado mucho Y nada corazones Pues Aquí está El resultado Ya me diréis Lo que os ha parecido Y de paso os enseño Aquí nos enseño A Snoopy Que ya le han quitado No cielo, no Habéis visto que ni lo he tocado Pero él ya grita Por si acaso Es normal Me han dicho que aún Le tiene que doler Porque claro Una semana con el brazo Entablillado Y quitárselo de golpe Pues es normal Pero bueno Está mejor Va apoyando la patita Muy poco Pero cuando está sentado Ves que la pone Y lo más importante Los resultados Del cultivo que le hicieron Porque Al llevarlo a un veterinario nuevo Lo llevamos a la clínica veterinaria Porque en el mío No tienen traumatólogo Pues Claro No lo conocen No saben todo su historial Entonces cuando le hicieron La analítica Pues salió Pues que del riñón está mal Cosa que Lleva toda su vida así Pero claro Como no lo conocen Me dijeron Nos preocupa Como está el riñón Entonces le hicieron un cultivo Y ha salido todo negativo Porque se pensaban Que tenía una infección En el riñón Que es lo que os comenté Digo No hay mal Que por bien no venga Por lo menos Pues A través de lo de la caída Pues Si han podido detectar esto Pues mucho mejor Si no yo No me hubiera dado cuenta Porque los animales Son súper resistentes Pitis Y nada Ha salido todo negativo O sea que Quizás sí que en un mes Ha empeorado un poquito Pero bueno Mi veterinaria ya me ha dicho Ahora en tres o cuatro semanas Le haremos otra analítica A ver si es que Está igual o no Y nada Que de la patita Vaya recuperándose Vaya cogiendo confianza Para poner la patita En el suelo Y ya está Pitis Esperar que Que se ponga bien Y bueno Ahí tengo A Bruno Que Bruno está Como un rey Mirarlo ahí Fresquito Con el aire acondicionado Y otra cosita Os quería hacer un vlog De Bueno el otro día Bruno hizo una exhibición De Agility Ganó su segunda medallita Muy chula Y nada Que quería grabároslo Pero Pitis Me fue imposible Porque había mucha gente Teníamos que estar ayudando Y entonces yo no era plan De sacar la cámara Y ponerme a grabar Lo que sí que la primera competición Que haga Os prometo que Lo voy a grabar Pues nada corazones Yo ya no sé si llamarla este vídeo Un room tour por mi habitación O un mini vlog Sinceramente Porque últimamente Os hago un vídeo de compras Luego os hago una charlita Y vamos Que esto es un pupurri Pero un buen pupurri Pues nada corazones míos Que muchísimos besos Y nos vemos en el próximo vídeo Pitis Chao